Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Lainez, estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos y pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento, acepto el reto, me encanta que toda la pasión que hay en el Betis y estoy muy contento de formar parte de ello con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante y pues muy contento y nos vemos pronto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos, lo han escuchado ustedes de la propia voz de Diego Lainez, el ya ex futbolista de América que ha dejado al club por, según cifras, 14 millones de euros que ha puesto en la mesa el Betis de Sevilla. América ha vendido el 80% de la carta del futbolista, se queda con un 20% para futuras transacciones, así que negocio en ese sentido redondo para el América que ha vendido a un futbolista de apenas 18 años. Es tema sin duda hoy en la mesa de fútbol picante. Rafa Puente, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeros? Héctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal Ricardo? Buenas noches a todos. Es una buena noticia para él, para el fútbol mexicano, para el América, para los pocos minutos que jugó en primera edición con el América, es un negociazo. Sorprendente. Es un negociazo. Es de futbolistas mexicanos, ya pasada a dólares la cantidad, la venta más cara que se ha hecho de un futbolista mexicano. ¿Sabes si la de Chucky no? Mexicano no, Chucky Lozano, según cifras oficiales, 11.4 millones de dólares, la de Lainez a millones de dólares, 17, según las cifras que han ido trascendiendo de la operación. Mario, tú cuando escuchaste la cifra dijiste con moño, América lo tiene que vender, pero no había para mucho más. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Feliz Héctor, Rafa. Aparte, felices todos. Felices todos, porque qué bueno que se vaya para allá. Qué bueno. Enhorabuena. Bueno, ojalá le vaya bien. Que le vaya bien. Estoy seguro que le vaya bien. Ya nos vamos a meter en eso. Estaba la opción del Ajax, Chelys, buenas noches. Algunos consideraban que por escuela, que por academia, que por terminar un proceso de formación, era mejor la opción de Holanda. Esto ya no está a debate, se va a jugar a la Liga Española. Buenas noches. Yo a mí ninguno de los dos. Yo hubiera preferido que se hubiera quedado acá. Yo estaba contigo. Y al final de cuentas, esto que hablas de negocio, no, no ha habido negocio. ¿Cómo? Hay una inversión muy grande de Betis. Para que sea negocio, dos tienen que ganar. Hay que esperar. Bueno, el negocio es para América. No, no, América vendió, más el negocio, la palabra negocio es de dos. Una buena venta. Ojalá, ojalá se dé este negocio. Una buena venta. Porque algo, si me queda claro, algo sabe el Betis que yo no sé. Porque para pagar esa cantidad, que no está acostumbrado el Betis a pagar, es algo saben o algo ven que no veo yo. A lo mejor el que lo sabe, y le doy la bienvenida en la línea telefónica de Fútbol Picante, es Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico que debutó a Diego Lainez con el conjunto americanista. Ricardo, te saludamos con mucho gusto esta noche en Fútbol Picante. ¿Qué te ha parecido la noticia? Ya leíamos tu felicitación en redes sociales y la respuesta que te ha dado Diego. ¿Te ha sorprendido que Lainez se vaya tan pronto y tan caro vendido al fútbol español? Bueno, primero, muy buenas noches para todos. Un feliz año, ya que no habíamos hablado. Igualmente feliz año. Y por segundo, yo lo dije también, para mí era un jugador que todavía tenía que aprender algunas cosas, más allá de que es un gran jugador en su técnica, su carácter, de gran asignación en el trabajo, cuando trabajábamos en el último tercio de la cancha, contra algunas defensas, siempre el jugador que hacía caso, que quería aprender, lo que es recibir con los perfiles orientados. Bueno, después destacó, pero yo creo que, si nos acordamos bien, al principio él no era el titular, terminó siendo titular, muy buena su darguilla, pero creo que todavía, por su juventud y crecimiento que podía ser nombrado también para la selección, donde está más cerca de la selección mexicana, hubiera quedado seis meses más acá. Ricardo, con el conocimiento que tienes del fútbol mexicano, con los años que tienes dirigiendo en México, con tu paso por selección, ¿Lainez es un caso atípico? ¿Es un futbolista único de esos que no se dan todo el tiempo en el fútbol mexicano? ¿O ese juicio es un poco exagerado? No, yo creo que tiene las características, quizás con alguna diferencia, su perfil es zurdo, pero es lo sano, es un jugador también, en el último tercio de la cancha que desequilibra, corona, en su momento cuando fue aquí, no a Europa y después volvió. Yo creo que México, lamentablemente hay que decir la verdad, está un poco tapado la juventud de México, no es fácil para los entrenadores ponerlo cuando vienen tantos extranjeros, entonces no se te hace fácil. Por ejemplo, yo no voy a decir, pero en el famoso partido con Puma, nos enteramos de que el pico no puede jugar, y bueno, yo dije, bueno, en la semana entrenamos con Diego, juega Diego, bueno, y ahí algunos decían, no, juega Darwin, o juega Güemes, no, juega Diego, juega Diego, y estábamos en la cancha de Puma, y juega Diego, claro, se ganó, lógicamente capaz que ni ganaba, y sabe qué, venía, no sé, una tormenta muy fuerte, pero sí, es la decisión que tiene que tomar un técnico cuando vea un jugador, y yo generalmente, como puedo decir esa, como pude decir la de Guardado, juega Guardado contra Argentina, es decir, depende del técnico en su confianza de lo que está viendo y lo pone al cabo ya a la cancha, no importa la edad, lo vuelvo a repetir, yo lo entrené a él, no es que lo arriesgue a un jugador sin haber entrenado, yo ya veía lo que él hacía en los trabajos específicos, donde sabíamos que podíamos generar con el América con una salida de atrás y que ahí iba a recibir y que ahí iba a encarar, eso es lo que tiene él, pero han salido jugadores como él, es zurdo, es más llamativo quizás, porque hoy los perfiles, más en Europa, de repente el zurdo quiere que juegue por derecha, y el zurdo de repente lo ve por izquierda, pero en Europa se usa a pierna cambiada, entonces es un jugador que por algo también se estaba peleando, donde a mí me hubiera gustado es Salaya, ¿por qué? Porque ahí pudo seguir una secuencia de aprendizaje, sin ninguna duda, porque son escuelas, Salaya generalmente, fíjate la cantidad de jugadores que saca, es más escuela que los resultados que va a tener que sacar inmediatamente en la red. Señor Laolpe, buenas noches, soy Chelis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. Una pregunta, he estado escuchando en estos días periodistas de Sevilla, que por el parado que está teniendo el Betis, ellos lo ven como un carrilero por izquierda. ¿Cuál es su opinión? No tiene esa característica. No tiene esa característica. Ojo, Chelis tiene una... Le pueden enseñar, lo pueden obligar, ojo con eso, porque usted bien sabe que en Europa hasta... Si ves al 4-3-3 de Liverpool, Salá, o ves al Sané, o ves al Mané, son los jugadores que tienen, cuando tienen que bajar, es Europa, sí, hoy yo no creo que tenga la característica, le va a costar, mira, lo que tú bien dices, yo decía, qué raro que el Cruz Azul hubiera pasado si lo hubiera atacado por ahí, ganándole a la sexual continuamente a Diego, a ver qué hacía. ¿Por qué? Porque yo lo conozco que él, cuando yo lo vi, he jugado más atrás del 9, de ese segundo 9, y me imaginé que quizás en el Betis jugara ahí, en el 4-2-3-1, como dice hoy la famosa prensa, para mí es 4-4-1-1 antiguamente, no cambia nada, el 1 atrás del 9, pero cuidado, por afuera tiene todo su desequilibrio, pero le puede costar, que no lo viene así, no lo ha hecho nunca, hacia atrás. Correcto. Ricardo, se habló mucho en los últimos días, del tema de la familia de Diego Lainez, cuando lo debutaste, cuando estuviste en América, tuviste oportunidad de tratar particularmente al papá, quien se dice habría presionado mucho, para que Diego pidiera la salida, o fuera a tocar la puerta de América, y a eso, a pedir que le abrieran la opción de Europa. No, conocí, sí conocí a su familia, me explicaron por qué, tenía hambre, tenía ganas, tenía deseos, se vino de su ciudad, se metió, se puso ahí en la casa club, le prometió estudiar, y estar todo el tiempo en la casa club, y quiso irse a la casa de la hermana, de su mamá, hasta ahí, sé todo, le dije, yo tengo confianza en él, el crecimiento va a estar, son los jugadores que buscan en el mundo, eso no me extrañó, porque son los jugadores que en el último tercio de la cancha, como dije anteriormente, se desequilibra, pero bueno, si se apresuraron, bueno, yo en eso no me puedo meter, yo te vuelvo a repetir, me extraña algunas cosas, por ejemplo, América es un club grande, ¿qué me puede extrañar? No mantener a una figura, que puede ser mañana un ídolo, figura como fue Galito, como fue Negrete, como fue Cautemo, del propio América, es decir, no creía que una institución como esa, que esté a la venta desesperadamente, eso sería, si hubiera salido, no sé, de Querétaro, de Atlas, de otros equipos, no pensé eso del América. Bueno, pues ya lo estaremos viendo, y por lo pronto, a ver en qué acaba todo esto, algo rato. Aprovechando que está en la línea, saludar a Ricardo, un feliz año para él, para todos. Igualmente, Rafa, muchas gracias. Ricardo, me gustaría conocer un poquito tu punto de vista respecto, perdón que me salga del tema, del Aines, del Tata Martino, y de los famosos ciclos que ahora se persigue, como en su momento tú lo intentaste, para poder tener más días de trabajo con el jugador, ¿no? Me gusta su llegada, en cierta manera, yo cuando me preguntaron, lo digo directamente nuevamente, dije, considero que hay técnicos mexicanos que conocen, psicracia, mentalidad, y muchas otras cosas que no pasa por la pierna nada más, y eso tú bien lo sabes mejor que yo, carácter, mentalidad, agrandar al jugador, en ganar los partidos con presión, y considero yo que lo que estuvimos ahí, y lo que han jugado, y dirigieron acá en México, saben de lo que es presión, que muchas veces no hablan de eso, hablan puramente, el sistema, el jugador, no, no, la presión, cuidado con la presión, saber jugar con presión, jugar. Por el otro lado, Martino, bueno, tiene toda la experiencia, para mí un técnico, realmente que es capacitado, no solamente los clubes, dirigió a Argentina, selección Argentina y Paraguayas, y la otra la llevó a la selección paraguaya, y lo último que hablás vos, yo creo, y no es hablar mal de alguien, que para mí es un gran técnico como Osorio, pero cuando tenés tantos jugadores afuera, determinados, no nos olvidemos que también en el ámbito local, van a ser los jugadores que se hacen, que crecen, y que después se van al exterior, caso de Diego Láez, y así aparecerán otros, entonces, ¿por qué no trabajamos en esos ciclos, que yo lo hice lunes, martes y miércoles? Sí, ya escuché, que si hay competencia, bueno, si hay competencia, será la otra semana, pero importantísimo, primero por un desconocimiento que creo que debe tener él, de los jugadores, vos, Rafa, hay que ser claro, muy pocos jugadores juegan en primera división, en Monterrey, en Tigre, América, Cruz Azul, Toluca, fíjense en los planteles, tenemos que generar jugadores nuevamente, que tengan, ese, de jugar en el profesionalismo, no me digan con la azul 17 y la 20, porque me vienen diciendo la 17 de la de Xucho Ramírez, ¿cuántos jugadores llegaron? Porque vos podés jugar muy bien en la 17, campeón del mundo, porque si después no tenés opción de jugar en el primer equipo, grandes, se quedan en el camino, entonces hay que trabajar mucho, para mí, a nivel local, ¿cómo tenés que trabajar? Lo que hacía, yo lo aprendí del flaco Menotti, y lo hice, a mí me apoyaron los presidentes, los dueños, sin ninguna duda, y lo pude hacer, bueno, ya escuché ahora, que se le puede hacer difícil a Martín, o no. Ya platicaste con él tú, Ricardo, ya hubo esa ocasión, él te nombró en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron a alguna selección mexicana, que tuviera en la cabeza, y dijo, la de Ricardo, de 2005. No, no, yo con él todavía no hablé, por supuesto que estoy a disposición de él, si un día quiere ir, que yo vaya a México, o él viene por Guadalajara, tomar un café, lo que él quiera, los cuatro años que estuve ahí, a charlar, convencer, por favor, a los dirigentes, que tengamos giras por Europa, con la selección, dejemos de jugar siempre en Estados Unidos, porque después no tenemos parámetros, después jugamos contra esas selecciones de Europa, y no tenemos los parámetros, porque estamos acostumbrados a jugar con selecciones de igual a menos, y muchas vienen sin sus titulares, vayamos a mediano y largo, a largo tiempo, y acá, ocho años, diez años, catorce años, la dirigencia tiene que hacer, después que sea el técnico que sea, pero tenemos que jugar afuera, no tenemos roce internacional, el roce solamente lo tenés en Estados Unidos, dejamos Copa Libertadores, y Copa Sudamericana, no entiendo el porqué, nos costó muchísimo entrar ahí, ese era otro roce para el jugador mexicano, importantísimo, está difícil también algunas cosas, después queremos llegar a la final, o ser semifinalistas, no, bueno, hay que poner un poquito las cosas bien encaminadas. Te mandamos abrazos Ricardo, te agradecemos que hayas tomado la llamada de Fútbol Picante, y seguramente estaremos más adelante en contacto, un abrazo y de nueva cuenta feliz año. Fuerte abrazo para todos y un feliz año. Igualmente Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico que debutó a Diego Lainez, hoy la nota del día, en su salida de la América rumbo al Betis, por catorce, catorce minutos. Y una, fíjate que curioso, perdón Héctor, pero coincide totalmente con el pie joven, respecto a lo de Lainez, también Jiménez dijo que... O sea, reconociendo sus condiciones, él siente que es precipitado, y que en caso, bueno, ya se dio. Ya está. Pero él cree que hubiera sido mejor por Holanda. Jiménez lo dijo. Jiménez decía, ¿no?, que era mejor ir en verano, porque ahí tienes más tiempo en el armado del equipo. Ah, claro. Ahorita ya están armados los equipos, y ya nada más se van a incorporar. Te puedo confirmar, este, que la venta más cara del fútbol mexicano en toda la historia, el Chucky Lozano. 23 millones de dólares, 17, hoy Lainez. 23 millones de Chucky Lozano. Hacemos pausa, la primera en esta edición de Fútbol Picante, y venimos para ver, ¿y ahora qué va a hacer América sin Lainez, con los lesionados, posiblemente sin Cecilio? Parece que se cayó lo de Nico, y entonces, venimos. No, la verdad, muy, muy contento que grandes equipos estén, estén con la mirada en ti. El sueño de la infancia de Diego Lainez, muy pronto se hizo realidad. Recién disfrutaba del éxito de haber sido pieza importante en el Campeonato de la América, y hoy, su camino seguirá en Europa con el Betis de la Liga Española, al lado de Andrés Guardado quien influyó en su decisión. El debut en primera división del canterano americanista se dio a los 16 años. El director técnico Ricardo Lavolpe fue quien vio las cualidades del zurdo mediocampista, no solo eso, sino que le dio la titularidad en siete juegos. Y fue algo por lo que siempre luché, siempre me entregaba por esto, siempre tuve la meta muy clara. Su estreno en el marco llegó tiempo después en la Liga, en agosto de 2018. Ahí, demostró ser un jugador que conoce sus cualidades ofensivas. El dribbling, el golpeo de larga distancia, me gusta mucho quitarme rivales. El originario de Tabasco, es seleccionado nacional desde las categorías inferiores. En la edición de 2018 del torneo Esperanzas de Tulum, fue nombrado el mejor jugador. Eso le valió su convocatoria a selección mayor. Ahí, mostró su gran carácter ante los rivales, no importando su 1'67 de estatura. Tienes que demostrar tu carácter y demostrar de qué estás hecho, porque cuando te presentas la oportunidad tienes que aprovecharla. Hoy, comienza la aventura de Diego para demostrar por qué los diarios ingleses The Guardian y The Sun, lo colocan en las listas como una de las 50 promesas del fútbol mundial, al lado de Mbappé y Polisic. De vuelta a esta edición de Fútbol Picante, América ha viajado y ya está, de hecho, en Guadalajara, mañana debuta en la liga, lo hace contra Atlas, sin Diego Lainez, lo podría hacer sin Cecilio Domínguez, que está con pie y medio en Independiente. Hoy operaron a Ibargüen, de Apendicitis estará fuera varias semanas, está lesionado Roger Martínez, está lesionado también Mateus Uribe. Roger Martínez ya, Mateus. Es decir, Feliz América tiene un problema para el partido mañana. En serio. Yo entiendo esto como un imponderable, la profundidad del plantel de la América, es un imponderable, que tengas estos dos y esta venta, es muy profundo, muy largo, es muy generoso. Igual de mitad de campo hacia adelante, ahorita no está tan completo. Bueno, ahorita va al partido del Atlas, no. No, 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 pero tú vas a fichar como, con todo respeto, como torneo dominguero, que si te lesionan cuatro y fichas el jueves a cuatro, para completarte el partido, no, hombre. Pero, por ejemplo, para este partido tiene, por afuera tiene a Renato Ibarra, y tiene a Cecilio, pero Cecilio no sabe si juega. ¿Qué hay que ver? No, seguramente va a jugar, probablemente no juegue. Hasta que se haga la operación, que es hasta el día 31. Pero, ¿qué tal que ya esté muy aventajada? Y luego tiene que llegar una lesión. Está contemplado. Y no está Roger, pero bueno, está Peralta y está... Todos los jugadores que vimos el 28 de diciembre, o 29, que hicieron un partido en Estados Unidos, no eran ninguno de estos. No, no. Jugaron un partido, pero le dio vacaciones. No hay acuerdo con Nico Castillo, y según el diario Portuguesa Bola, la operación estaría a punto de caerse. Nico Castillo podría no terminar en las pilas de América. Por las condiciones que pide él. Hay otros que dicen que no, que sí, ayer lo platicábamos acá en la noche, ¿no? Nico Castillo ha pedido ser el mejor pagado, y eso habría entorpecido las negocias. Tiene que cobrar cinco millones de dólares al año, y es improbable en México eso. Es improbable, ¿no? Para un futbolista que, lo repasamos, tiene, Mario, un gol y 176 minutos disputados en lo que va de la temporada, de agosto a la fecha. Sí, pero es un jugador muy completo. En verdad que demostró ser muy completo. Yo hice una edición de él ayer, y tiene todo. Tiene velocidad, tiene recepción de espaldas, tiene gol, tiene todo. Una pretensión. Ojalá y este mes tiene hasta el 31, ¿no? Pero sí te parece, ¿te parece más o menos ubicado el pretender cinco millones de dólares por temporada? Yo creo que se va a solucionar, se va a solucionar, porque es, hombre, no es posible. Es posible, ahí le conviene porque va a tener actividad, la América es un equipo grande, es decir, La América tiene observando hace dos años a Carlos Baca. Sí, también es otro. Tiene en la mira, tiene, Carlos Baca lleva, tiene 32 años, lleva 250 goles en 505 partidos. En América y en Europa ha jugado muchísimo. El partido de mañana, el partido de mañana va a ser el que, el que termine por evidenciar si América necesita o no ir al mercado. No, no creo, porque esto, es que luego así hacemos los juicios. Si el resultado es malo mañana en el Jalisco, muchos van a decir, ven, América necesita ir al mercado desesperadamente. Porque Roger va a estar pronto, Mateos va a estar pronto, Cecilio probablemente se resuelva ya. Regresa el francés. Regresa el francés. Y si para mí corre peligro el invicto, el América lleva 17 partidos de liga sin perder. Sí. Está completo, hizo una pretemporada larga. ¿Qué iba a decir a ti que el Atlas le podía quitar el invicto? Bueno, le quitó a Cruz Azul el invicto. Yo lo veo un poco factible. Que gane el Atlas. Sí. Hay que verlo. Si ves a América, incluso sacando. No, bueno, a mí me parece que América tiene plantel de sobra. Tiene plantel de sobra. Para mí sí. Ya lo que no tiene. Mínimo va a meter siete jugadores. Está Álvarez también, que jugó la final y hizo los dos goles. Correcto. A ver, ¿cómo estuvo Mario? ¿Siete jugadores para marcar? Por supuesto. Siete jugadores, con siete jugadores va a marcar y le alcanza perfectamente tres delanteros. Tranquilamente. Te veo tranquilo. o sea, no hay. ¿Cómo estaría para jugar este viernes? ¿Qué alineación ves tú? O sea, el portero marquesino el problema, Paola Aguilar. Metes a cinco. Bruno Valdés, Aguilera. A cinco. Está Edson. Edson en medio con Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Renato Ibarra del lado derecho. Oribe. Los laterales volantes por fuera los tiene. Nos falta un medio izquierdo. Nos falta un medio izquierdo. Peralta, Henry Martín. Nos falta un medio izquierdo porque puntas tenemos. El tema va a ser si juega o no. Cecilio, que en teoría está contestado para jugar el partido. Hoy por la tarde, ya decía Héctor, que Raúl Jiménez habló para Fútbol Picante. Tocaba ese tema de Diego Lainez. Había hecho la recomendación. Él pensaba que era mejor que fuera en verano. Y también tocó el tema de qué está haciendo América buscando un delantero en el extranjero. En palabras del hoy futbolista, del Wolverhampton, América debería de poner la confianza en Henry Martín. Creo que Henry con los minutos que tuvo vio buenas actuaciones, hizo goles importantes y creo que, digo, no por ser mexicano, sino simplemente porque América es una institución que tiene que ayudar también a esto, al progreso del fútbol mexicano y creo que puede ayudar a que él sea ahí con Oribe, a Roger. Creo que tienen delanteros suficientes para cubrir la posición. Y es que el último caso de un delantero mexicano que tuvo que pelearle el puesto a un extranjero, ganárselo y quedarse de titular fue Raúl Jiménez. Con Mina. Sí que sabe de lo que está dando. A Mina lo habían traído. Bueno, dependió de un partido. Mina llegó y no pudo jugar de inicio. Y ese día jugó Raúl. Lo hizo muy bien. Marcó y de ahí para adelante Raúl. Y las oportunidades que tuvo Mina no fue certero. En las acciones de gol. Le tocó tomar esa determinación fue el Piojo Herrera. El Piojo, claro. Y ahora el Piojo tiene... Miguel había pedido a Aldo de Inigris también como refuerzo y no se pudo hacer y terminó poniendo a Raúl. Pero Mina había metido 71 goles en Sudamérica un año antes. O sea, venía precedido de un prestigio como para jugar... Y aparte sugerido por Benítez. Claro, porque... El señor Herrera decía que necesitaba cuatro delanteros, cuatro puntas. Por si quería jugar con dos, tener otros dos en la banca. Pero ahora el lado izquierdo se le queda más. Se le queda vacío. Con la salida del AINES contra tres puntas que ya tiene. Si pudiese traer algo, yo creo que sería por el lado izquierdo. No, probablemente no se vaya a Domínguez. Ahora, el regreso de Jeremy... Sí, va a lo mejor a cambiar el esquema de Miguel. Claro que sí. Tendrá que acomodarse. ¿Y dónde jugaría, Chiles? Yo creo que... Yo creo que está atrás del punta que escoja. Y entonces ya le sobran otros dos puntas. Dejaría a uno de los dos nueves para jugar con el francés. Ahí Oribe Peralta es el que podría peligrar, ¿no? Uno pensaría, pero bueno. Al mercado, entonces, América para atender la salida del AINES y la posible de Cecilio ¿no tiene que ir? No, Herrera dijo que sí. No, no, no. Herrera dijo que si se iba al AINES y Cecilio, él quería... Pero lo del centro delantero. Dijo que un centro delantero. Eso sí no se va a nadie. Pero ¿tendría que ir a buscar un segundo futbolista de América? ¿A buscar a alguien? Un tercero. ¿Un generador, pues? Bueno, yo sigo pensando todo depende. Se va a Cecilio. Si no se va a Cecilio, tiene que llevar, bueno. Y tiene que quedar Cecilio. Tiene que quedar, pero se quiere ir. Se ha adaptado, es decir... Pero se quiere ir. Que se vaya en mayo, pero no esperabas esta venta. Entonces, explicarle, bueno, no está este jugador... Maestro, vas a jugar. Pero es que si el futbolista se quiere ir, tenerlo a la fuerza implica luego un riesgo, ¿no? Para... Con moño, hermano. Lo que pasa es que también... No te emociones. Con moño. Con moño. No le puede regalar la titularidad a alguien porque está incómodo porque no es titular. Claro que no. Tiene que ganarla. Desaparecería la competencia interna. Tiene que ganársela. Se tiene que generar. O sea, porque se fue Domínguez. Vas a regalar la titularidad, no. Es el que sale perdiendo. Claro. No tiene... No hay comparación donde se quiere ir a lo que tiene acá. Ninguna comparación. No, ninguna comparación. Son temas familiares, personales. Ah, bueno. Y esos otros... Los que aparentemente lo llevarían allá. Diferente caso al de Marconi que son temas deportivos que él quiere ir al Boca para luego llegar a la selección argentina. ¿No es diferente? Sin que eso sea necesariamente... Bueno, no hay ninguna garantía. No, pero bueno. Es que el dos fue con la misma pretensión y no ha ido a la selección. Hacemos nueva pausa en Fútbol Picante y venimos justamente con el tema de Cruz Azul y de qué podemos esperar para su presentación como local ante Chivas. Bueno, este es el promedio de asistencia que tuvo Cruz Azul en el último torneo. Ese que marcó su regreso a la cancha del Estadio Azteca. Casi 36 mil aficionados o 36 mil aficionados redondeando en fase regular. bajó para los cuartos la semifinal casi 40 y la final evidentemente con esos 71 mil 240 aficionados en el partido de vuelta en ese en el que Cruz Azul fue local. Va a recibir a Chivas. Ahí se presenta tras el 0 a 0 el 1 a 1, perdón, contra Puebla del pasado viernes en el estreno del campeonato y nosotros estamos preguntándoles a ustedes ¿Qué afición va a apoyar más a su equipo el sábado en el Azteca? Tomando en cuenta lo que suele pesar Chivas en la capital arriba del 60% de momento hacia la afición de Chivas que ganó sus dos primeros partidos en Liga y Copa. Generalmente cuando juega Chivas en el Azteca es mayoría. Es verdad. Se hace de Chivas. Cruz con América. Sí, sí, sí. Qué magnífica oportunidad para Chivas. Este fin de semana para mí es muy buena la oportunidad el momento hoy jueves es mejor es mejor momento de Chivas que de Cruz Azul. O sea, ves a Chivas y hoy hoy está mejor con esos dos partidos esta inercia nueva la madurez o la experiencia que tiene su triángulo de atrás los problemas que tiene Cruz Azul si juega Marcones si no juega si se va si se queda el momento de Chivas lo tiene que aprovechar en el Azteca. No hizo buen partido además Cruz Azul Mario el pasado viernes en Puebla no hay como muchos argumentos más allá de ser fecha uno y de que el equipo pudo trabajar poco ¿no? Que eso es normal es normal trabajó poco vienen de vacaciones dispersos mentalmente los jugadores de refuerzo no entrenaron con el equipo yo creo que Cruz Azul por eso fue normal yo creo que va a mejorar Cruz Azul sin duda partidazo un buen partido para el fin de semana pero va a ser un tema Héctor porque además tú lo estuviste monitoreando mucho el torneo pasado es decir Cruz Azul de pronto empezó a competir con uno de los equipos que más afición llevaba al estadio y superó a América el que más llevó pero va a ser difícil que vuelva a conectar tan rápido con la afición después del golpe duro que representó diciembre pasado para los Cruz Azulinos yo creo que no porque ha despertado este fenómeno de la afición de Cruz Azul era como decía Almeides un gigante dormido Cruz Azul era igual era un gigante dormido el Azteca pues alimenta más la ilusión de la gente puede ir más gente al Azteca pero la gente está dolida Héctor está dolida pero también estuvo volcada de ilusión otra vez pensando que el equipo podía ser y estuvo muy cerca Cruz Azul de ser campeón al final me parece que llegó a la curva de rendimiento alta antes de tiempo quizá en la fecha 17 empezó a caerse contra Querétaro algo pasa de los años anteriores son indefendibles pero en esta final sí creo que la Cruz Azul estuvo muy cerca de ser campeón ahora es muy atractivo perdón Rafa metió 465.397 aficionados Cruz Azul fue el que más y el América 412.609 entre los dos casi un millón de aficionados un montón de los cuatro cuatro millones ochenta mil trescientos uno que fueron los que entraron en este torneo pero no está mal el regreso a la Azteca fue fundamental muy importante ahora es súper atractivo para Cruz Azul recibir a Chivas bueno claro cualquier equipo sería ideal que este partido se diera en la jornada seis, siete, ocho en la dos con el equipo ya más trabajadito pero no fue más duro por ejemplo de asimilar para el aficionado lo de diciembre que lo de dos mil trece pero dos mil trece por lo menos fue ahí como algo medio inesperado acá no metieron ni las manos vieron a su equipo que no fue un fantasma en la cancha pero fue también una decepción el de dos mil trece peleó iba ganando la diferencia es que en el dos mil trece hicieron gol el portero no merecía perder ibas dos cero ganando faltando tres minutos y en este no mereció ganar el global de Cruz Azul era dos cero al minuto ochenta y siete cuando cae el gol de Aquivaldo por eso pero no sé si está más decepcionado con el de ahora que no lo pudo ver o no lo pudo sentir campeón en ningún momento el de dos mil trece es un trauma terrible de superar si no yo creo que aquel golpe es la final no sé si como decepción de decir tú quieres caer en que la gente no va a ir por lo del pasado yo quiero o sea yo creo esa es tu cuestión a la gente le va a costar reengancharse la gente va a ir y ayuda mucho que sea chivas ahorita para empezar más de treinta mil personas y no ayuda el partidito del viernes pasado no 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 ayuda que Guadalajara empezó bien porque además Guadalajara tiene una afición muy grande en el Azteca la más grande quizá entren más aficionados de Guadalajara que del Cruz Azul eso sí pero la entrada es local Cruz Azul y se va a reflejar no 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 lo que decía Rafa cuando chivas va a la Azteca hay más gente de chivas que del equipo que sea eso no eso no cambia y con el arranque de chivas más allá de que la gente de chivas también tendría argumentos para decir en una de esas no los vamos a ver pero bueno el arranque de chivas da para pensar que chivas puede andar optimista lo de chivas ahora en lo futbolístico es un partido muy atractivo muy atractivo no y aparte comentarte Ricardo porque te veo muy insistente en tu apreciación oye Cruz Azul hizo un campañón un campañón ganó el título bueno bueno un campañón y le faltó la final las finales se fallaron un equipo que tiene 21 años sin ganar y pierde la final como la perdió no fue un campañón hizo buenas 17 fechas después hizo una liguilla regular y ganó la copa y calificó bien y y anduvo compitiendo incluso no se olvidó y aparte estaba para cualquiera ahora fatal el segundo partido porque el primer partido que fue malo pudo ganar el segundo tiempo fue mejor Cruz Azul que América somos más cerca de ganar bueno estoy de acuerdo estoy de acuerdo no 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 estoy de acuerdo no y ya el decisivo un desastre el primer tiempo bueno ya lo único que yo digo es que este equipo venía demostrando la vuelta contra Querétaro la ida contra Monterrey es decir venía haciendo una liguilla que daba para pensar que a lo mejor a Cruz Azul no le alcanzaba y pues a Cruz Azul no le alcanzó 21 años así yo es lo único que digo que eso puede reflejarse el sábado en el Azteca ya lo veremos en ese juego contra Chivas hacemos nueva pausa y volvemos a Fútbol Picante nos dolió mucho perder de esa forma con con América nos dolió y nos duele todavía pero bueno yo creo que el torneo pasado fue muy bueno por ahí se manchó un poquito con la derrota la última en la semifinal la verdad que nos dolió mucho perder de esa forma con con América nos dolió y nos duele todavía ponemos a pensar y te da mucha bronca pero ya está ya pasó ahora este es un nuevo torneo no sé si llamarlo pasada factura pero tampoco hay que hacerlo tan alarmante recién van bueno un partido de liga que lo merecimos ganar no pudimos hacer los goles pero bueno ahora vamos a Necaxi y tenemos que ganar Víctor Malcorra más o menos en el mismo tono en el que había hablado David Patiño después de los dos primeros partidos de Pumas el empate en liga y la derrota en copa que para algunos han extendido muy temprano las alarmas en la universidad Malcorra dice arranca campeonato apenas no es como para que esto se ponga nadie nervioso solamente la la falta de la justicia pero es el mismo Pumas y la justicia no era ni siquiera ahora sí sí merecía por situaciones de gol sí merecía verano a Veracruz pero no le ganó ¿quién ganó? ¿ganar quién? ¿Pumas o Veracruz? no Pumas en Veracruz tuvo 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 dos o tres bueno al Pumas Chávez le anula el gol que para algunos tenía que haber contado yo soy de los que creen que si hay falsas sobrearribas pero bueno Pumas había hecho también gol temprano ahí la posición es muy apretada de mora aunque parece bien anulado el gol no hay que ponerse nerviosos con la universidad yo creo que yo creo que tiene que tiene que tener una memoria del buen torneo que tuvieron la temporada pasada y sí buscarse otra otra moneda de cambio al minuto 70 que insisto yo que a los Tiza les daba les daba un buen paro un buen paro equipo y no tiene fuera de Iturbe nadie más que te resuelva una ausencia de Felipe Mora o de Carlos González no tiene ahí Pumas referentes en la banca y la profundidad de banca a veces te ayuda mucho a que el equipo avance más que consiga más puntos porque esos últimos 20 minutos los jugadores revulsivos suelen ser muy importantes Cruz Azul no tuvo respuesta no tuvo respuesta las primeras fechas del torneo pasado nos aventamos o se aventaron varios pidiendo la cabeza de David Patiño como que me da que va a ser parecido esta vez y terminó tercero de la tabla David Patiño a tres puntos de Pumas tercero y lo metió a semifinales del torneo no empieza sin problema Patiño no va a tener problema este equipo va a andar bien anduvo bien va a cerrar mejor tiene un par de chicos en las divisiones inferiores buenos yo creo que a eso le está apostando pero no sé por qué dejó ir a Lustiza que era un jugador que le dio un salto de calidad a los cambios a los goles goleador estaba no sé se lastimaba tal vez pero era muy importante pero y sabes que Mario estaba a gusto en ningún equipo quitando Puebla su primer su inicio en México en los demás en Atlas generalmente a disgusto o sea estaba inconforme de no jugar y sin embargo en Pumas si lo veías con buena actitud en Atlas estaba haciendo goles y el profe Cruz de plano ahí lo borraron lo borró no quiso y de todas maneras le hacía mucha falta al Atlas el Atlas no tuvo gole el torneo pasado no pero por supuesto lo prestó a Pumas pero necesidad de un delantero pero yo lo que voy es que no que mereciera estar en la banca pero estaba disgusto en la banca sobre todo con Atlas y aparte siempre jugaba siempre jugaba siempre generaba y son jugadores que no hay en el medio querido por la tribuna hizo cuatro goles lo quería la gente con asistencia ahora con Puebla hizo un gol de entrada nada más que fue se lo anularon por un ligero fuera de lugar le va a costar a Pumas la última jugada sí le va a costar por las formas yo creo que David tiene que evolucionar él 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 tiene que hacer conscientemente qué fue lo que le pasó porque se equivocó mucho es decir se equivocó pero por mucho Patiño hoy no le va a volver a pasar eso Mario tiene un once Pumas que hasta lo recordamos todos ahorita podemos recordar los once titulares pero una vez que quitas no sé Saldívar, Mosso Quintana Mendoza Iniestra Malcorra Barrera Martín Rodríguez y los dos centros de Antonio González y Mora si tú ese once lo tenemos en la memoria pero quitas alguno de esos y ya tiene problemas lateral derecho no hay nada tienes que improvisar y los centrales no son los mismos los que están en la banca que los que juegan todavía pueden contratar a alguien ¿verdad? si viene el extranjero si el mercado nada más hacemos nueva pausa el Barça ha caído en Copa visitando al Levante volvemos el campeón América estrena su título en el líder mundial en deportes los esperamos mañana a partir de las 8.50 de la noche con el debut de las Águilas en el clausura 2019 visitando a los rojinegros del Atlas por la pantalla de ESPN2 volvemos a Fútbol Picante actividad de Copa del Rey de Ida el partido en Valencia en la casa del Levante donde el equipo de casa le ha ganado el juego al Fútbol Club Barcelona dos goles a uno aquí el Barça ya había caído en mayo el año pasado cinco goles a cuatro bueno lo ha vuelto a hacer el conjunto de Levante el Barça lo descontó al final con un penalti cobrado por Coutinho pero es siempre una sorpresa que el Barça pierda apenas la octava derrota de Valverde como técnico del Fútbol Club Barcelona y tantos partidos 37 juegos tiene el Barcelona un plantel muy muy profundo y una cantera de las mejores del mundo pero sí se nota cuando faltan cinco o seis titulares y lo reciente este equipo y bueno un jugador como Messi es insustituible simplemente yo sigo insistiendo que se ha emparejado la liga equipos como este Levante equipos como Alavés equipos como Eibar más serios ¿no? les hacen muy buenos muy serios lo hace mañana la del clausura 2019 completa ahora sí después de que América y Necaxa no jugaran el pasado fin de semana así que con eso nos metemos a los pronósticos y que esperamos justamente de la jornada que arranca en Veracruz con Veracruz contra Lobos a ver en la mesa señores ¿qué les parece? ¿y a quién le ponemos? después de lo que hizo Lobos yo Veracruz Veracruz pierde y está eliminado si pierde ya está fuera ya no tiene nada que hacer Veracruz o sea tú por eso es Veracruz tú dices que pierde Veracruz vas loco que gana Veracruz que gana Veracruz dices claro ahorita Veracruz tiene 20 puntos de diferencia sobre Puebla su única esperanza es Lobos que Lobos se caiga si Lobos hace 17 puntos en este torneo hasta 14 puede hacer entonces Héctor para mí Veracruz también gana Veracruz Rafa Goldi está haciendo una labor ahí Veracruz a ver si logra Veracruz también Mario yo Lobos te devuelvo Lobos yo también estoy contigo y voy Lobos también mañana viernes en el Jalisco a ver Héctor Atlas contra América yo sí creo que el Atlas le puede quitarle un victor a la América tiene 17 partidos sin perder la América va muy disminuida le faltan muchos jugadores gracias yo 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 Gracias.